El alcalde de las Condes, Francisco Elamasa, encabezó la ceremonia de premiación a los profesores que fueron bien calificados en el proceso de evaluación docente del Ministerio de Educación. En esta última evaluación, el 98,5% de los profesores de la comuna que participó del proceso fue calificado como destacado o competente, los dos más altos niveles de la escala, y todos ellos recibieron un premio por parte de la Dirección de Educación de la Comuna. En la oportunidad, el alcalde de Elamasa felicitó a todos los docentes premiados y resaltó la importancia de su trabajo en la formación de niños y jóvenes. Les doy mucho agradecimiento en nombre de las familias, de los niños, porque nosotros hemos creído en ustedes, hemos puesto y apostado por ustedes, apostado en el sentido de armar una estructura de infraestructura, seleccionar a los directores como corresponde por sus méritos, a los profesores, valorarlo por sus méritos. Esta no es una comuna de contactos, es una comuna de méritos, como tiene que funcionar la ciudad, como tiene que funcionar el país y como tiene que funcionar el futuro. Y por eso es tan importante que los niños tengan la mejor educación de calidad posible. Es un reconocimiento que sin duda tiene un valor fundamental, ya que en esta segunda evaluación he sido muy acompañada por mi colegio, por mis colegas, también por las capacitaciones que nos brindó la Corporación de Educación de Las Condes. La Municipalidad de Las Condes demuestra su interés en la educación, promoviendo esta instancia. La ceremonia se realizó en el Salón Plenarios de la Municipalidad de Las Condes y contó con la presencia de concejales, autoridades de la Corporación de Educación y Salud e invitados especiales. La Municipalidad de Las Condes